Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin. Vamos a ver qué ha hecho el dólar y vamos a darle una vuelta al mercado. Y bien, vamos a ver exactamente cuántos días nos quedan para el halving y en qué situación nos encontramos para esta semana. De momento estamos ya en la parte alta que deberíamos recortar, pero parece ser que no tiene intención de recortar. Vamos a proseguir en ese escenario que tenemos ahí. Tenemos en pantalla a Bitcoin en gráfico semanal. En gráfico semanal estamos cada día más cerca del halving. Exactamente nos quedan 148 días y 18 horas para el halving. Exactamente. Bien, estamos en ese escenario. Vamos a poner esto por delante y bueno, en principio el activo deberíamos haber recortado. No ha recortado, está fuerte y parece ser que una vez que en diario termine el patrón bajista va a volver a tomar un impulso alcista. De momento en semanal seguimos en patrón alcista, la de X ganando fuerza y está en 27. Ya tiene mucha fuerza o tiene fuerza y el Concord también nos marca dinacionalidad alcista en semanal. En semanal podemos proseguir el escenario. Ciertamente ya tenemos compras y ventas bastante desarrollado, pero eso no significa que vayamos a recortar. No, podemos proseguir ese escenario alcista. Y en diario estábamos en patrón bajista, el ADX estaba recortando. Concord también nos marcaba que debíamos recortar. El activo no ha recortado, está fuerte y podemos emprender. Podemos emprender en un escenario alcista que es lo que nos está marcando a partir de hoy. Tanto compras y ventas que se está dando la vuelta, falta de la de X que se dé la vuelta. Concord está prácticamente en ese escenario de empezar a subir y veremos si es capaz de superar los 38 mil dólares. Hoy ha hecho un empuje. Hace un rato ha hecho un empuje interesante y veremos al final si mañana estaremos por encima de los 38 mil dólares que los indicadores nos indican o nos hacen intuir que muy probablemente estaremos por encima de los 38 mil dólares en diario. Bueno, en diario, en semanal de momento. Bueno, en diario. Vamos a ver, vamos a verlo en cuatro horas. Venga, vamos a verlo en cuatro horas. A ver en cuatro horas que podemos dilucidar. Que bueno, en cuatro horas estamos ya muy desarrollados. Todavía nos puede quedar un empuje a esos 38 mil dólares. Y veremos al final si a partir de ahí en cuatro horas perdemos algo de altura. Todavía nos queda ahí margen. Vamos a verlo en gráfico de profundidad. En gráfico de profundidad hemos tenido velas que nos marcaban que nos íbamos a caer. Al final vuelve a subir, marca lo mismo y vuelve a subir. Bueno, no hay, realmente no hay resistencias por la parte de arriba hasta los 38 mil. Ahí tenemos 288 bitcoins a la venta y un pelín antes en 37.906, 334. Por la parte de abajo, nada, nada. No hay posiciones de compra. Vamos a verlo en diario. En diario, el volumen es bajo. Ciertamente ahora está ganando altura y ha incrementado algo el volumen, pero estamos en 30 mil bitcoins de negociación. Y a esa de la le quedan 5 horas 26 minutos. Nada, nada. Una negociación muy baja, muy baja y el activo a que yo creo que a los 38 mil muy probablemente los testeamos. Y a partir de ahí veremos si los superamos o no. Pero los 38 mil los vamos a testear. Los vamos a testear. Eso es lo que nos está indicando en este momento. Bueno, el gráfico de profundidad y la gráfica. Y en los 40 mil hay 382, que no creo que sea ningún obstáculo importante y los podemos pasar. Pero bueno, de momento, mañana no. Mañana 38 mil y veremos si hacemos ahí el punto de inflexión y volvemos a perder altura porque en 4 horas parece ser que ya prácticamente está muy desarrollado compras y ventas. Lo iremos viendo. Vamos a ver qué han hecho las ballenas. Ahí las ballenas están. Bueno, esta que compró 10 mil bitcoins sigue estando ahí en 10 mil bitcoins. No ha hecho absolutamente nada, nada, nada. Desde el día 9. Sucede lo mismo en esta cartera de 30 mil bitcoins. No ha hecho nada desde el día 9. Y en la de Binance, en la de Binance, prácticamente este Binance no se ha movido. Estaba en 30 mil, ha bajado 29 mil, ahora ha bajado hasta 28 mil 695. Está ahí pivotando los 30 mil realmente. Y vamos a ver las otras, a ver qué han hecho. Bueno, las importantes no han hecho nada. Coincheck. Coincheck ahí que ha comprado. Coincheck hoy ha comprado. Sí, ciertamente hoy ha comprado, pero también ha vendido. Y bueno, realmente ha comprado 40 bitcoins. Esa es la negociación que ha hecho hoy. Sumas y restas, 40 positivos. Está en 40 mil 700, 40 mil 700 y no sé qué. Vamos a seguir viendo. Okets, okets, okets. Hoy ha comprado otra vez 351 bitcoins. Esa es la cifra. Siempre compra 351. Cuando compra 351, 351, 351. Esa cifra la tiene ahí marcada. Y ha vuelto a comprar hoy. Está en 33 mil 293. Vamos a ver más abajo qué tenemos en Binance. Ya le hemos dicho. Bitfinets, Bitfinets. Vamos a ver Bitfinets. Bitfinets hoy ha comprado y ha vendido y realmente ha vendido 4 mil bitcoins. Estaba en 23 mil 477 y ahora mismo está en 19 mil 471 y ha vendido en 37 mil 256. Ha vendido 4 mil bitcoins, Bitfinets. Bitfinets realmente ha vendido bien. 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 Por Onets no ha hecho nada. Okets. Vamos a ver qué ha hecho Okets ahí. No. Simplemente ha testeado la Wallet y no ha hecho absolutamente nada. Vamos a ver. En la Okets Hot. A ver ahí. En la Okets Hot. Pues ha vendido más que ha comprado. Ha vendido más que ha comprado. Realmente ha vendido... Este niño 14 mil 888. Está en 14.619. 250 bitcoins ha vendido. Vamos a ver. Otra que ha vendido. Los exchanges están vendiendo más que comprando. Bitmets. Ya le hemos dicho. Bittrets. No ha hecho nada. Nada. Y bueno. Para así de contar. Esto es lo que tenemos ahí. Las ballenas prácticamente no han hecho más que los saldos. Prácticamente vender más que comprar. Si sumamos todos los saldos. Vamos a darle ahí una vuelta. Bueno. Tengo tres noticias que realmente no interesan. Son poca ta minota. Vamos a darle una vuelta al mercado. Y veremos a ver lo que se está haciendo. El mercado parece que está un poco paralizado. Realmente está un poco cansado de subir. Hay cosas que suben. Hay cosas que suben con ganas. Y hay cosas que realmente están cansadas. Ahí tenemos. Vamos a verlo en... En diario. Bueno, en diario. Vamos a verlo en semanal. Mejor aquí en diario. Ahí tenemos que está subiendo un 17% el 0x0. Esto cotiza en Uniswap. Parece que quiere volver a emprender otro empuje al cista. ABA estaba ahí recortando. Ha venido a testear la media móvil de las 10 sesiones en diario. Y veremos si vuelve a perder altura o prosigue y rompe la media móvil de las 10 sesiones. Estamos en la encrucicada. De momento, compras y ventas dice que podríamos proseguir en ese escenario. ADA está fuerte. Está muy fuerte. Ya está haciendo mechazos por la parte de arriba. Parece que tenía ganas de hacer el recorte. Estamos en patrón bajista. Aunque está en la misma gráfica que Bitcoin. Parece que quiere cambiar y proseguir ese escenario al cista. De momento, está por encima de la media móvil de las 10 sesiones. No está realmente. Solo ha hecho ahí un rango. Y puede ser que pegue otro empuje antes de hacer el recorte. Vamos a seguir viendo. Algorand está ahí en 14 céntimos y medio. Está en patrón bajista, pero está subiendo. Está fuerte, fuerte, fuerte. Muy probablemente que cuando cambie el patrón volverá a empujar con ganas. Algorand está fuerte. Venimos de los 8 céntimos y está fuerte. Muy fuerte. Vamos a seguir viendo cosas. Ahí tenemos ARK. ARK está subiendo un 6%. Está en subida libre. Puede seguir subiendo, sí. Puede seguir subiendo. Todo hace indicar que puede seguir subiendo ARK. Subida libre realmente para mí ahí no son precios de compra. Subida libre, pero sí, sí. Ator bajando un 25%. Eso es lo que puede suceder en cualquier momento. Eso es lo que estamos viendo ahí. Esas velas rojas en cualquier momento puede suceder porque realmente hemos subido como un auténtico avión y en cualquier momento nos van a meter un mechazo, un rejonazo. Y nos podemos caer ahí como se está cayendo. Yo creo que el dólar con 15 puede ser el primer punto de entrada y puede proseguir ese escenario de caída. Puede ser proseguir ese escenario de caída. Vamos a ver hasta dónde recorta, pero el dólar con 15 yo creo que lo vemos ahí. Y viene de los 2 dólares con 10 más o menos, 2 dólares 15 y puede perder un dólar, prácticamente un 50%. Sí, sí, ahí está Ator. Coyéndose con ganas, se cotiza en Uniswap y ahí en otro, en Mets también cotiza Ator. Bien, y también en Mets está cayendo un 19%, prácticamente está en 1,34 y ahí está en ese escenario. Aurora parece que tiene ganas de un empuje alcista, todo hace indicar que podemos tener un empuje alcista por encima de los 15 céntimos. Estamos en 11 céntimos, prácticamente 10, 9, 10, 90. Sí, 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 podemos tener ese empuje, ese empuje hasta los 15 céntimos, bueno, por encima de los 15 céntimos, sí. Abats, un 6%, realmente es que ha subido muchísimo, no son precios de entrada, esto ya no es precio de entrada. En cualquier momento nos van a pegar un recorte fuerte como está haciendo Ator. Y vamos a dejarlo caer Ator, Ator va a ser interesante para entrar en Ator. Vamos a ver hasta dónde se mete esa torta, vamos a ver hasta dónde se la mete. De momento, para mí el primer punto de entrada es ese, el 1,14, 1,15. Muy probablemente nos caigamos de ese 1,14, 1,15 por debajo del dólar, por debajo del dólar. Y bueno, muy interesante el probar suerte luego. Porque ya es probar suerte, porque es coger un cuchillo cuando se está cayendo y mirarlo de coger con el filo. Realmente lo que hay que dejarlo es coger. Lo que sucede en estos casos es que se está cayendo y como estamos en un ciclo que hemos empezado, el ciclo alcista, se cae y recupera. Claro, se está metiendo un mechazo, posiblemente mañana se meterá un mechazo más grande y recupere y hagamos una vela martillo que sería una vela de vuelta. Esto puede suceder. Por eso, claro, cuando ya se están cayendo un 50%, son precios de descuento. Prácticamente ya estamos ahí en el 1,15, bueno, estamos en 1,24, estamos cerca. Vamos a seguir viendo cosas. Acero, impresionante, sigue subiendo. Desde que se salió de esos 80 céntimos está en un dólar con 46. Y puede suceder lo mismo que ha sucedido con Atom. De momento está en subida libre prácticamente, diría yo. No lo está técnicamente, pero bueno, está haciendo una subida impresionante. Beik, Beik, para mí Beik, en cualquier momento va a emprender otro repunte alcista, en cualquier momento. Podemos estar 5 días más en esa zona, sí, pero yo creo que ha venido a testear la media móvil, las 61 sesiones, y vamos a probar por encima de esos 19, 20 céntimos, muy probablemente. Está en 14,84 en este momento. Vamos a seguir viendo Batch, Batch, está recortando. No, no me gusta esa gráfica, olvidaros. Bbank está fuerte, bajando un 6%. Vamos a ver si se mete un buen rejonazo y pierde altura. BCH, que están ahí hablando muy bien de BCH. De momento vamos a seguir esperando. Ciertamente está en el límite, en el límite de caída. Igual no se cae ahí y repunta. Pero bueno, no hay más posibilidades de ganar que de perder, evidentemente, pero yo no haría nada en este momento. Blocktopia, para mí, había hecho ahí ese suelo redondeado y prosigue en ese escenario. De momento no pierde la guerra y veremos a ver si va a ir ganando altura en semanal. Todavía no ha superado la media móvil de las 61 sesiones, eso es lo que me preocupa más. Pero todo hace indicar que vamos a seguir ganando altura y nos lo marca compras y ventas con corte. La dique refuerza esa teoría. Nos hemos parado ahí un poco en la guerra y vamos a ver si repunta fuerte y superamos los 2,022 que deberíamos para tener esa garantía, esa soltura que vamos a emprender. Ese escenario altista en Blocktopia. BLZ, muy bien, está subiendo. Deberíamos recortar. Muy probablemente solo testemos la media móvil de las 10 sesiones y volverá a tener otro empuje. BOSON está en 0,82 aguantando por encima de la media móvil de las 61 sesiones. Realmente ya lo tenemos muy desarrollado al patrón alcista en compras y ventas. Y en diario está recortando. Vamos a esperar un poco más de BOSON. Muy probablemente esté ahí en ese rango. Va a estar ahí en ese rango. Por la parte de abajo, 18 centimos, 50. Puede ser punto de entrada. Y empuje algo más. Brock. Brock estaba recortando. Va a proseguir, yo creo, en ese recorte. De momento eso es lo que nos marcan los indicadores. Vamos a ver si sigue cayendo y testé ahí al final a la guerra, que lo tenemos ahí en 11, 12 céntimos. Estamos en prácticamente 14. 14, C98 está ganando altura. Parece que quiere empujar y muy probablemente superaremos esos 22 céntimos. Cake está subiendo un 5,8 y proyecta que vamos a empujar algo más. Sí, sí, vamos a empujar el CHNG. Me está gustando, me está gustando. Estaba recortando hoy con ganas. Era un punto, posibilidad de entrar, posibilidad de entrar. Y está aguantando muy bien. Yo creo que vamos a hacer todavía otro recorte más. Se va a acercar la media movilidad de decisiones y punto de entrada. Y para arriba. Clore está bajando un 8,93. Está en su vida libre, totalmente. No, no, no. Clore, inteligencia artificial. Ahí. Todo esto sube como una moto. Al final, todo hace indicar que en este recorte que está haciendo en diario, muy probablemente a partir de los próximos días volverá a empujar. Vamos a seguir viendo, Clore. Vamos a apuntarlo. No lo habréis apuntado y no lo tengo apuntado, Clore. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a ver, viendo. DAG hoy está empujando fuerte. Un 10,61. Ya os lo dije yo. Punto de entrada ahí. Y va a seguir empujando y ganando altura. No hay otra. Y hay otra que gana un 22%. Me está ganando altura. Vamos a ver el old and high cerca. Ya está ahí prácticamente en ese old and high. Carbon. Me llama la atención. Todo hace indicar que podemos subir. Sí, no es punto de entrada. Hay que dejarlo recortar. Está a punto de empezar a recortar. Muy probablemente mañana igual hace el recorte. No creo que vaya a seguir subiendo. Vamos a seguir viendo cositas. Cositas. Cositas interesantes. Dione. Vamos a ver si Dione al final emprende otra vez ese empujo al cista. Que lo está insinuando. Que yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a seguir viendo cosas. El Ron está en ese rango. Aguantando ahí. Está en patrón bajista. Y aguanta muy bien. Muy bien. No puedo decir nada más. Elf. A Elf. Increíble. Increíble. Estamos ya cerca del All-Tan High. Increíble. Increíble. No está en su vida libre. Pero prácticamente. Hay que dejarlo recortar. Está fuerte. 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 Nada más. Está fuerte. Ahí recortando. NJ. Egin Coin. Parece que tiene ganas de hacer un impulso. A partir de ahí. Ha venido a testear a la guerra. Y parece que tiene ganas de impulsarse desde ahí. Vamos a seguir viendo cosas interesantes. EVT está empujando. Ya dijimos una vez que lo analizamos que la parte de abajo parecía que se estaba dando la vuelta en semanal. Lo vimos en semanal. Exacto. En semanal era punto de entrada. Y ya está empujando. Vamos a ver si es capaz de superar la media móvil en 2.93. En semanal. Y ya emprendemos en este analcista hasta los 4.80. Lo iremos vigilando. FED. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Está saliéndose de la parte alta de ese triángulo que tenemos ahí. Todo hace indicar que podemos empujar todavía un poco más. Realmente ya no son precios de compra. Porque podemos resetear esos 35 céntimos. Estamos en 53. Filecoin me gusta. Está por encima de la media móvil de las 61 sesiones. Por encima de la guerra. Puede proseguir escenario alcista. De momento vamos a recortar algo. Pero para mí son precios de entrada. Es igual si se cae a 4 dólares. Es que va a subir. Va a subir. Lo veremos en 200 dólares. Vamos a seguir viendo cosas. Finecoin. O Fine. Refinable. Disculpad. Refinable. Se ha venido a testear la media móvil de las 61 sesiones. Y no lo ha superado. Vamos a ver si resetea la parte de abajo. Y luego empujará otra vez. Pero vamos a esperar. FRM se ha comportado muy bien. Muy bien. Muy bien. La semana pasada. Muy bien. Empujando. Empujando. O esta semana yo no creo que vaya a empujar más fuerte. Pero bueno. Va a seguir empujando las próximas semanas. Evidentemente. Todo hace indicar eso. Podemos recortar. Bajar al menos hasta los 5 céntimos con 4. Sí. 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 Y a partir de ahí para mí punto de entrada otra vez. Porque va a empujar y va a empujar. Va a volver a empujar. FTM. FTM por encima de la media móvil de las 61 sesiones. Y para mí va a empujar y va a empujar y seguirá empujando. Todo hace indicar. Los indicadores nos marcan. Patrón alcista de la de X ganando fuerza. Está en 22. Todavía no está en fuerza. Está por debajo. En 25 es fuerza. Pero cuando supere los 25 va a subir muy fuerte. Muy fuerte. Y no parará. Superaremos los 3 dólares y medio. El año que viene. Sí. Muy probablemente nos lleve a los 7. Bueno. Ahora se comporta muy bien. La gráfica pinta que íbamos a subir. Evidentemente. En la parte de abajo ya dije yo que era punto de entrada. Pero que tenían problemas en la oficina. Y que deberíamos dejarlo correr. Porque al final termina afectando al precio. Y es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. De momento no ha testeado la media móvil de las 61 sesiones. Y cuando la teste. Veremos si tiene fuerza para superarla. Que lo más seguro es que retroceda. Lo iremos vigilando. Gas. Gas es un token de NEO. Un token de NEO. Se ha salido la tendencia bajista. Yo pienso que vamos a testear esos 6 dólares. Y para probar fuerte. De momento. Semanal. Vamos a perder altura. Veremos cuántas semanas podemos estar ahí. En esos 6 dólares. Yo creo que podemos estar ahí. Bastante semanas. Y veremos si al final vuelve. Vuelve a empujar por encima de los 30 dólares. Que al final terminará. Pero. Nos hará perder bastantes semanas de tiempo. Nos hará perder tiempo. Y los 6 dólares para mí es punto de entrada. Para probar fuerte. A ver si lo podemos vender por encima. Los 30 dólares. Y adiós. Nada de guardarlo hasta. Hasta. El 2025. Nada de nada. Nada de nada. Hay que proseguir. Happy. 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 Ha pedido un impulso alcista. Y todo hace indicar que superaremos la media móvil de las 61 sesiones. Vamos a verle el volumen. El volumen ha aumentado durante dos semanas. Y todo hace indicar eso. Ya vamos a proseguir en ese impulso alcista. Veremos al final cómo se comporta. De momento hoy pierde un 0.22. Hbar. Hbar va a emprender un impulso alcista fuerte. Está en 24,79. A punto de entrar en fuerza. Va a subir. Ha superado la media móvil. La guerra. Y va a subir. Va a subir. Va a subir. Hbar va a subir. Sí, sí. Hello. El que sube realmente un 10,78. Está en subida libre. Hello. Y todo hace indicar que podemos recortar. Pero está en subida libre. Veremos si recorta o no. Ahí tenemos dos semanas de prácticamente dos dojis ahí. Veremos estas semanas y al final vuelve a hacer un doji y recortaremos la próxima. No parece que se vaya a ir mucho más allá esta semana subiendo un 10,78. Veremos al final cómo terminará la semana. De momento el volumen es bajo. ¿Veis ahí? El volumen es bajo. Todas las semanas le preceden. Vamos a seguir viendo. Hiro tiene un impulso alcista de 48%, perdón, un 4,27% y el volumen es bajo. No hace falta ni entrar. No hay que hacer nada. Y lo está cayendo un 4%. Está en subida libre. El volumen también es escaso y parece que quiere recortarlo. Iremos viendo si es capaz de perforar la media móvil de las 10 sesiones. Y CP tiene un buen comportamiento. Me está ahí intentando superar la media móvil de las 61 sesiones. La semana pasada hizo un doji. Un doji de vuelta. Vamos a ver si esta semana es capaz de superarlo. Si lo supera va a ser interesante porque nunca ha estado por encima de la media móvil de las 61 sesiones. Nunca. Y cuando esté estaremos alcistas en ICP. Y el EV. El EV es interesantísimo. ¿Veis? Un comportamiento fantástico. El volumen es impresionante. Ha aumentado por encima del histórico de volúmenes. El ADX ganando altura. Está en 22 prácticamente. Con corte y compresivente a la direccionalidad alcista. El precio ha empujado con fuerza por encima de todas las resistencias. Medias también incluidas. Y en el momento que pierda algo de altura. Está en 107. Veremos si llega a los 60 dólares. Punto de entrada. Y para arriba como una moto. Y volveremos a ver los 1.000, 1.800, 1.900. Incluso los 2.000, yo creo. Sí, sí. Ha empujado con ganas. Y es que el volumen ha entrado con ganas. Esta es de las buenas. Y el EV es de las buenas. Esto determina que vamos a seguir prosiguiendo en un escenario alcista. Ciertamente las velas lleva ya 6 velas prácticamente de su vida. Y debería recortar en las próximas semanas. Antes de introducirlo en cartel al que no tenga. Y el que tenga, pues acumule algo más. Bueno, ahí tenemos Injin y NJ. Y parece ser que va a recortar. Eso es lo que parece ser. Ha subido muchísimo, muchísimo. Desde los 1 dólar con 31. Está en 16 dólares. Más de 1.000 por 100. Vamos a ver hasta dónde recorta. IOTA se está comportando bien después de la noticia de que van a aumentar el supli. Simplemente ha venido a testear la media móvil de las 61 sesiones y ha perdido altura. Sí, se está comportando bien, pero está ahí. No va a ganar mucho más altura de momento. Parece que vamos a recortar. IOTA es increíble. Sigue ganando un 1.54. Está por encima de la media móvil de las 61 sesiones. Parece que tiene ganas de recortar. Recortar, pero está aguantando muy bien ese escenario. Falta volumen en el momento que entre el volumen vamos a subir. Que ya lleva una buena subida. Pero bueno, el momento que entre el volumen lo mandará a las nubes. Y YASMI está en un escenario que tiene ganas de seguir subiendo hasta al menos los 8 céntimos. No, 0.008. Antes de recortar. Ese es el escenario que parece que nos está plantando YASMI. Ahí tenemos a Caspa, subida libre. Volumen empujando. Todo hay que indicar que puede proseguir subiendo. Vamos a ver lo que recorta. Pero en el momento que recorte, testé ahí la media móvil para arriba y con ganas. Sí, sí, no quiere perder la media móvil de las 10 sesiones. Está fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y cadena. Intentando superar a la guerra. De momento ahí se ha quedado. Todo hace indicar que semana a semana irá ganando altura al menos hasta la media móvil que está en 85 céntimos. A partir de ahí vamos a discutir si sube o no. Vamos a seguir viendo Coin. Sube un 76%. Increíble. Está en subida libre. Está en subida libre. Está en subida libre. Vamos a dejarlo recortar. Y hoy sería el punto de entrada a partir de aquí. Porque muy probablemente en las próximas semanas seguirá ganando altura. Es un riesgo elevado, evidentemente. Pero parece ser que hemos entrado en subida libre. Clarísimamente el volumen está entrando. La de X ganando fuerza. Está en 40. Muchísima fuerza. Nos puede llevar muy arriba Coin. Voy a apuntármela que luego se me olvida. Mira, esto pinta bien. Por cierto, he vuelto a entrar en Neo. Neo. En Neo y en alguna más que ahora no me acuerdo. Bueno, supongo que me saldrá. Ahí Kujie está subida libre. Hay que dejarlo caer. Esto está... Que se sale del mapa. Va a salirse de la gráfica. Bueno, K20 ha salido como un tiro hasta la guerra. Veremos si recorta. Hay que esperar que recorte. Porque ha salido como un tiro y el volumen ha empujado. Ciertamente ahora cada semana empuja menos. Pero ha empujado, ha empujado. No podemos decir otra cosa. Leo subiendo un 23%. Me gusta, me gusta, me gusta. No puedo decir nada más. Pero no son precios de entrada. En este momento hay que dejarlo recortar. Hay que dejarlo recortar. Y nada más. Hay que dejarlo recortar. Está fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, nada más. Link está perdiendo nada. Un 1% que es nada. Debería recortar hasta los 9 dólares. Pero no quiere. No quiere. Vamos a esperar las próximas semanas. Que muy probablemente en el mes de diciembre vamos a recortar. Porque todo hace indicar que estamos muy arriba. Muy arriba, muy arriba. No recorta en noviembre, pues recortaremos en diciembre. Muy arriba. Vamos a seguir viendo cosas. Vamos a seguir viendo algo interesante. ML, ML. Estaba comportándose fuerte. Yo pienso, si no sube esta semana, subirá la semana que viene ML. Y vamos a entrar en subida libre. Volumen es impresionante en ML. Sí, sí. Yo, bueno, tuve suerte. Entré un poco más abajo la semana pasada. Probé suerte. Y de momento la suerte, pues, me sonríe. Veremos la semana que viene. O esta semana, si me deja de sonreír. Pero de momento me está sonriendo. Y seguiremos viendo. Miria. Sí, Miria. Por cierto, Miria me gusta. Me gusta. Me gusta Miria. Me gusta Miria. Parece que está haciendo un rango. Y esperando la media movida de 10 sesiones. Vamos a ver si cuando tengamos patrón bajista. ¿Qué hace? Pero interesante porque el volumen es importantísimo. 1,33 están acá. Impresionante. Caballo ganador. Vamos a recortar sí o sí. Es que no es normal esto. Vamos a hacer ahí un rango seguro. Y puede ser punto de entrada. Near. Volumen impresionante. Hemos superado la media movida de 61 sesiones. Hay que esperar que recorte. Pero va a seguir empujando. Neo. Neo. Yo he entrado en Neo. En el recorte. He hecho 10 y no sé qué. He entrado. No voy a esperar la primera compra. Ya he hecho la primera compra. Y si baja volveremos a comprar. El volumen es impresionante. Vamos a entrar en fuerza. En próximas semanas estamos en 21,63. Y lo veremos en 100 dólares. De momento. Hay que esperar. En esta semana puede ser punto de entrada. Incluso la semana que viene ya veremos. Cuando vuelva a empujar. Va a empujar fuerte. Vamos a seguir viendo cosas. Interesantes. Óptimos. Óptimos. Me gusta óptimos. Me gusta. Volumen está muy bien. Y parece ser que vamos a volver a empujar en las próximas semanas. Si no está, la próxima. La próxima. Optimis. Optimis. Esta tendencia alcista. Clarísimamente falta volumen. Ora y Chain. Me gusta. Está subiendo un 5%. El volumen está en máximos. Muy probablemente volvamos a empujar. Y veremos números más arriba. Punto de entrada en este momento. Más arriba. Ahí tenemos a PAL. Nada. No podemos decir nada. Está subiendo como un avión. No son puntos de entrada. Yo diría. PLS. Vamos a ver si se aguanta ahí. Y puede ser punto de entrada. PLS. Sí, sí. Sí, sí. Politz. Politz. Está ahí. Nada. No termina de subir. Está patrón bajista. Y está ahí en rango. Aguantando por encima de la media móvil de las 10 sesiones. Veremos y volvemos a testear esos 17 céntimos. Muy probable. Muy probable. PIR no recorta. No recorta. Está bajando un 2,28. Pero no recorta lo que debería. Para mí deberíamos saber si lo podemos ver con velas más grandes. No sé qué está sucediendo ahí. Venga. Ahí. Deberíamos recortar ahí. En esos 5 dólares. Está en 6,73. 5 dólares precio de entrada con ganas. En Vulcan Forget. PZP está ahí recortando. Volumen de momento cada semana es más escaso. Y veremos hasta dónde podemos recortar. No creo que se pare en la media móvil de las 10 sesiones. Creo que va a seguir recortando algo más abajo. Vamos a seguir. Río. Increíble. Río. Increíble. 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 Está fuerte, fuerte. Falta ahora el volumen. Está débil. Pero pienso yo en cualquier momento recortamos. Rute impresionante. Impresionante. Empujado. Falta volumen. Bueno, veremos a ver si superamos ahí. Los 4 dólares. Está ahí en esa resistencia. Veremos si lo supera o no. Render Surrender. También impresionante. Vamos a volver a ver. Roltan High. Volumen empuja. Tiene pinta que va a seguir empujando esta semana. Sí. Sí, sí. No puedo decir que no sea punto de entrada. Esta semana va a seguir empujando. Cada uno que haga lo que quiera. Rune. Puede seguir empujando. Puede seguir empujando. Pero no es punto de entrada. Hay más riesgo. Hay más riesgo. En la compra. Que en la venta. Hay que dejarlo. Que corra. Lo que quiera. Vamos a seguir viendo. Bueno. Bitcoin Satoshi. Está en 37.550. Escalope está fuerte. Yo pienso que escalope. Vamos a ganar más altura. Está ahí luchando para superar la media móvil de las 61 sesiones. Lo veis ahí. Está ahí. Pero como lo supere. Todo hace indicar que lo vamos a superar. Vamos a verlo en KuCoin. Está en 16 en la de X. Le falta fuerza. Falta un poco más de volumen. Pero como supere ahí. Va a subir. Bueno. Y Solana que no termina de recortar. No termina de recortar. Está bajando un 6%. Está en 57. Punto de entrada. 28, 27, 29, 30 dólares. Para mí el Piner punto de entrada ya son los 36,80. Primer punto de entrada. Y seguirá recortando. Pienso yo que vamos a recortar. Con ganas. Con ganas de entrar. Con ganas. Ahí Space. Está en subida libre. Punto de entrada. No. Está en subida libre y no haría nada. No haría nada. Vamos a seguir viendo lo de Tao. Lo de Tao. Que me lo expliquen. Y el volumen empujando. Sí, sí. El volumen está ahí empujando. Es una cosa increíble. Sigue empujando. Sigue empujando. Puede seguir empujando, evidentemente. Pero en cualquier momento nos vamos a meter un velazo rojo y nos pillamos los dedos. El que no ha comprado en la parte de ahí. Que se olvide. Taracha. Taracha. Falta algo de volumen. Todo marca que estamos en tendencia altista. Las manos fuertes están vendiendo. Pero puede seguir empujando y ya no es punto de entrada. Tet. Está. Está. Bueno, Taracha ha bajado un 16 con un 60. Y Tet está bajando un 83. Y de momento pocas cosas podemos decir más que tiene tendencia altista en este momento. Telcoin. Telcoin ha superado la media movida. 61 sesiones. Está en tendencia altista. Vamos a ver si recorta o no. Pero si recorta, punto de entrada. Tita. Deberíamos recortar algo más. Algo más. El volumen es muy escaso. Muy escaso. Es que no. No compraría. Muy escaso. Tita. Nada. No hay que dejarlo correr. Yo es que lo veo muy escaso. Puede seguir subiendo. Claro. Puede seguir subiendo en las próximas semanas. Pero es que es un volumen muy corto. Yo creo que hay cosas que tienen mucho más recorrido. Mucho más recorrido. Bueno, ahí tenemos TRB. Está en el recorte. Vamos a seguir viendo si recorta algo más. Yo creo que hasta los 70 dólares podemos recortar. Y puede ser punto de entrada. Para mí sí. Trias. Está fuerte. No. Está aguantando. No está fuerte. El volumen es muy escaso. Y estamos en tendencia alcista. Sí. Pero no termina de subir con ganas. Que sube río. Es increíble. VX ha empujado fuerte. Se ha parado ahí en la guerra. Está en tendencia alcista. Pero veremos si recortamos. Que parece que vamos a recortar. Vamos a recortar ahí. Y Betmet. Betmet. Y subiendo con ganas. Betmet. Y no tiene volumen. No tiene volumen. Olvidaros. Betchain. Ha aumentado algo el volumen. No es un volumen importante. Pero ha aumentado ahí. Vamos a verlo. Me ha aumentado. Se ve en Bitfinets. Algo más. Parece que se quiere apoyar a la media móvil de las 61 sesiones. Y puede ser punto de entrada. Velas. Es increíble. Ha venido a testear la media móvil de las 61 sesiones. Aquí es el donde te quiero ver. Estamos en 17. Casi 18. Bueno. Un céntimo con 8. Disculpad. De máximo hemos hecho un céntimo con 8. Prácticamente 1,9. Y ahí lo quiero ver. Si superamos los dos céntimos. Yo creía que llegaríamos a los dos céntimos con uno. Y sigo pensando que vamos a hacer dos céntimos con uno. Pero a partir de ahí. Yo creo que vamos a recortar. Estamos ahí con la resistencia. Y nos venimos de los 5. De los 5. 0, 0, 5. De los 0, 0, 5. Se ha metido una subida. Muy interesante. Muy interesante. Prácticamente de un 251%. Puede ser proyectando subidas. Si el volumen sigue siendo fuerte. Puede subir. Los indicadores dicen que todavía tenemos ahí. Proyección. Vale. X está en 20. De qué edad. Vamos a seguir viendo. De momento. Yo tengo unas cuantas que compré más abajo. Voy a seguir esperando. VRA me impresiona. Está recortando. Vamos a ver si recorta un poco más abajo. Y volver a acumular VRA. Vamos a ver los máximos. Pronto. Pronto. De los máximos los tenemos ahí. En 8 céntimos con 5. Pronto. Sí. Pronto. Eso es lo que yo pienso. Vamos a seguir viendo cositas. VU. VU. Está recortando. Está en 23 céntimos. Vamos a ver. 23 largos. Casi 24. Vamos a ver lo que recorta. Y puede ser que se proyecte. A partir. Recortará. Y yo pienso que vamos a hacer un repunto alcista. VTK. Estaba. Estaba subiendo ganas. Hoy estaba subiendo un 12%. Sí. Un 12%. No. En semanal. No. Hoy estaba subiendo un 12%. Ahí me marca un 12. Vamos a verlo en diario. Diario. Un 1,83. Es decir. Fue ayer. Y parece que sí. Quiere seguir empujando. El ADX todavía no se ha dado la vuelta. Y parece que sí. Quiere superar esos máximos de 5 céntimos. Sí. WAPI. WTK. WTK. Disculpar. XLM está en 12 céntimos. Tiene que empujar. Y todo hace indicar que va a empujar. Pero. Falta algo más de volumen. Es escaso. XRP. Vamos a ver. XRP. Comportamiento. XRP. Debería empujar. Pero no empuja. ¿Por qué? Porque las manos fuertes se están vendiendo. Es increíble que las manos fuertes que hay ahí sean todos unos trigueros y manipulen totalmente el precio y atrapen a la buena gente. Pero ya lo sabéis. Llevo yo meses diciéndolo. Pagan las noticias. Noticias excelentes. La ISO 20022. Vamos. Lo tiene todo para... Lo veremos en 100 dólares. No. No. No os confundáis. Os están metiendo... Una trola de cuidado. Una trola de cuidado. Como siempre. Como siempre. Para mí como siempre. Les conozco. Yo les conozco. Son mala gente. Y los únicos que quieren ganar dinero son ellos. Y está sucediendo. El valor del activo no termina de subir. Todo hace indicar... Bueno, la prensa, el cuarto poder indica que esto va a ser el no a más. ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube? Si ha ganado el pleito que tenía ahí con la SEC. ¿Por qué no sube? Pensadlo. Porque no es un caballo ganador. Ese es el problema. Y no hay que apostar por un caballo perdedor. Venga, vamos a seguir con el último. Y ahí tenemos a Zep subiendo con un auténtico avión. Y yo las he vendido. Se acabó. Ya veremos qué pasa a partir de ahí en diario. Para mí lo teníamos todo desarrollado. Puedes seguir subiendo. Si, 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 lo que quiera. Yo ya he ganado mi dólar. Y cada uno pues que gana el suyo si quiere. Y a partir de ahí el último dólar que lo gane otro. Y nada más. Para mí hay que ser generosos con los demás. No quiero vender en el último dólar. Vamos a ver mañana. A ver qué sucede. Y veremos a ver qué posibilidades tenemos. Veremos a ver qué hemos comprado, qué hemos vendido. Y iremos viendo cositas que se va a mover esta semana. Y vamos a ver el Bitcoin. Bitcoin antes de irnos. En qué precio está. Sigue estando ahí en 37.481 dólares. Muy bien. Venga, suerte a todos. Nos vemos mañana. Y si te ha gustado dale a like. Y gracias.